Hola, soy Kinti. Hoy aprenderemos acerca de cómo ciertos pueblos han usado la biodiversidad para la fermentación y la pesca. Hola Kinti, te invito a probar la chicha que prepara mi familia. Nuestra chicha la consumimos diariamente y en fiestas. Es una bebida con propiedades medicinales y espirituales. Se toma en varios países de Latinoamérica como Ecuador, Perú, Chile y Colombia. María me contó que en Otavalo las mujeres indígenas y mestizas preparan la chicha del llamor con maíz para una fiesta especial, que simboliza lo mejor de la cosecha y la fertilidad en agradecimiento a la tierra. ¿Sabes Kinti? Que también conocí a Luis, que vive en la costa. Ahí usan la biodiversidad de la zona para pescar. Su familia en su comunidad ocaleta conoce las temporadas de pesca de cada especie, la selección de trampas. Esto ayuda a que el ecosistema marino no se desequilibre. Lamentablemente, esto no sucede con la pesca ilegal y la pesca industrial. Con lo que vimos hoy, es importante que reflexionemos sobre el uso de la biodiversidad. Hemos visto que hay técnicas artesanales que respetan la sostenibilidad y lo que ha ocurrido con la industrialización de la pesca. ¿Cómo protegemos las técnicas artesanales y usamos la biodiversidad de forma responsable? Nos vemos en una próxima aventura.